De la nada se liberaron ocho shinies inesperados. Veamos. Y como escucharon, se liberaron ocho shinies inesperados. Ahora cuando digo liberaron, no es que nunca hayan estado en el juego. A lo que me refiero es que nunca habían salido directamente para poder capturarse. Se había podido conseguir evolucionando a lo que sería Eevee. Cuando digo esto me refiero al Eevee con los flores de cerezo. Avión. Ok, ya se fue el avión. Esta es la cosa. En el Ticket Maravilla Parte 2 nos está dando una investigación que nos va a dar el chance de conseguir a este Eevee con flor de cerezo. Es parte del rollo primaveral y tal que están haciendo con eso. Pero lo que sí está dándonos esto es además el chance de conseguir a las Eevee Lusions. No se las llamen como un poco, es como muy fuerte el sonido. La cosa es que amigos... Oh, por cierto, esperen. Ok. A la izquierda, a la derecha. A la izquierda. Creo que esto va a estar saliendo todo el rato, esperen. Es un video muy extraño. Oh, let's fucking go, ok. Ya, no quiero que esté saliendo mi barba tarde, me desespero. Pero, se ha confirmado que las Eevee Lusions salen shiny. De hecho, ya hay reportes de ellos directamente. He visto Vaporeon específicamente. Más porque es uno de los que está en la primera página. Así que es normal encontrarse los de la primera página siendo reportados en mayor cantidad. Pero esperaríamos que todos tengan chance. A ver, no hay razón para que Vaporeon sí y otros no. Más porque... No hay razón, no tiene sentido. Porque nunca ha sido liberado directamente Vaporeon de esa manera. Oh fuck, eso es bueno. Además, lo otro que tengo que decir es que en las demás páginas, si uno vaya... O cuando Buzz es muy bueno, what the fuck. Uno va a poder conseguir los demás sin tener un chance con cada uno de ellos. En el pasado, hemos tenido... Oportunidad de conseguir a un new ESPN Shinies. Shinies. Pero eso es algo que se desactivó con el tiempo. Eso no es una cosa permanente. Porque sé que más de uno mencionará eso. Eso no es algo permanente. Eso se desactivó hace ya muy buen tiempo. Entonces, ¿cuáles son las misiones diferentes? Preguntarán ustedes. Pues bueno, Liktok las tiene puestas. Y las van a tener en pantalla en algún sitio igual de ASMR. Este me gustó. Este tiene de 10 a este. Página 1 de 3. Girar 10 fotodiscos. Conseguir 14 corazones. Completar 10 misiones e investigaciones de campo. Explorar 5 kilómetros. Y evolucionar 3 Pokémon. Esto nos va a dar lo que está viendo en pantalla. Incluido Eevee, que puede ser Shiny. Yo he visto también reportes de este. Pero no es sorpresa. Vaporeon. Que este sí que ya lo he visto. El reporte específicamente lo vi de una persona que se llama TheRocketLaurin. Es como se llama en Twitter. Ella lo publicó. Que le salió Vaporeon Shiny. Let's go. Y además al final le dan un Jolteon. Que también podría salir Shiny, obviamente. Bueno, se presume. No he visto reportes directos. Si le sale, repórtenlo. Arrojoitcr en Twitter. ¿Twitter? 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 Ok. Luego tenemos la página número 2. Esto nos va a pedir capturar 20 Pokémon. Subir poder. 15 veces a un Pokémon. En general. Derrotar 10 reclutas. Hacer 30 tiros curvos. Perdón. 30 tiros geniales curvos. Y conseguir 10.000 de experiencia. Bastante fácil. Es último. Y nos va a dar Incienso. Paseo de batalla. Flareon. Espion. Y Umbreon. Además, en el paso número 3. Que lo pueden ver aquí también. 5.000 de polvo estelar. 20 vallas. Vine por ayudarte a capturar el Pokémon. Purificar 10 oscuros. Fuck. Vayan guardando oscuros. Espero que les haya quedado el evento Rocket. Oscuros. Purificables. Baratos. Subad, por ejemplo. Es más. ¿Quién es el que está dando Subad ahorita? Ah, no. Ya no estaban dando Subad antes. Espero que les hayan quedado Subad para purificar. Bueno. Y enviarte regalos amigos. Eh. Y conseguir este escaramelos caminando con el compañero. Esto puede ser de 2 kilómetros o cosas por el estilo. Sin problema. Y finalmente nos van a dar ahí al Silvio. Así que alrededor de todos estos pasos nos terminan dando a todos los diferentes. Y. Reitero. Asumo. Que esto significa que todos tienen el chance de salir. Shiny. 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 Pero bueno gente. Espero que les haya gustado. No voy a servir al SMR todo el tiempo. Pero por April Fool está gracioso. Hacer el juego. Que hace rato quería intentarlo. No se lo voy a negar. Siempre se me ocurrió. O debería hacerlo. Y hoy dije. Fuck it. Hagámoslo. Así que. Espero que hayan disfrutado. Las dos cosas que hice hoy. De April Fool's. Medio normalito. Esto me encanta. What the fuck. Voy a empezar a hacerlo yo por mi cuenta. Es como. Nos vemos en el próximo episodio. Y en la próxima. Bye bye. Ahora. Para los que se quedaron hasta el final. Que les pareció la idea. Es raro. No pienso hacerlo todo el tiempo. Pero de pronto si se hace algo divertido. Que ya. Si les gusta. De pronto. Tal vez. Hello. Aunque tengo que encontrarme una silla. Que suene menos. Dios mio. Bueno. En follow. Bit feed. Suscríbete. Que suene menos. Vuelo. Acpretación aérea. Gracias.